Personas adultas que ya no han encontrado trabajo, porque es también para adultos, ¿verdad? Sí, sí, también, pues, están contratando personas discapacitadas y adultos mayores. ¿Qué puede proceder ahí entonces? Bueno, aquí estaríamos viendo algunas vertientes. Bueno, si se trata de adultos mayores que ya tienen una pensión por retiro, por edad avanzada, es decir, a partir de los 60 años, o por vejez, que es a partir de los 65 años, no causaría ningún problema en cuanto a que se le siga manteniendo la pensión al adulto mayor, porque la ley le permite volver a trabajar siempre y cuando no sea con el mismo patrón, donde se dio la última contratación al momento de retirarse. La otra vertiente que veo es en el sentido de aquellos adultos mayores o aquellos adultos que cotizaron al IMSS y que no tienen una pensión y que, sin embargo, cotizaron conforme a la ley 1973, incluso a la ley nueva, y que requieren, ahora sí, actualizar su cuenta de cotizaciones. Bueno, es una buena oportunidad para que lo hagan y así puedan aspirar a tener esa pensión, a completar las semanas que exige la ley para que puedan obtener la pensión. En el caso de ya personas que tienen alguna discapacidad, bueno, también, viéndolo, tienes una excelente oportunidad, porque se da la oportunidad, precisamente, de desarrollarse a estas personas que también tienen los mismos derechos que todos. Aquí habría que ver el apartado en el sentido de que sí hay algunas personas que tienen discapacidad y que son dependientes de los padres y que incluso están registrados como beneficiarios de padres. Y en este caso, cuando son beneficiarios, una vez que ellos pasan a ser asegurados, dejan de ser beneficiarios, pues, porque prevalece el registro como trabajador del régimen ordinario, precisamente. Aquí hay otra vertiente, habríamos que ver, que cuando son dependientes o beneficiarios, precisamente por un estado de invalidez, ya que son personas de más de 18 años o de más de 25 años y que son de pensionados y, por lo tanto, se incluyeron precisamente como beneficiarios de un pensionado y que significa un ingreso extra por tener esta persona ya registrado para el pensionado y que empiece a trabajar mientras dura la persona que tiene una discapacidad trabajando, se le suspende como beneficiaria de asegurado pensionado. Y esto se puede retomar en un momento dado si la persona ya no está en condiciones de continuar trabajando y entonces puede retomar como beneficiaria del asegurado. Esas son las condiciones que yo veo en cuanto a los derechos de las personas que trabajan como adultos mayores o como personas con alguna discapacidad. En el caso de los discapacitados que están asegurados, o sea, que ellos eran los trabajadores, pues se supone que ya están asegurados y por algo se les dio la incapacidad, ¿no? Si en el caso de personas que están pensionadas por una invalidez, también la ley permite que puedan desempeñarse en otro trabajo siempre y cuando no sea el motivo por el que se les causó la invalidez. Eso habría que ver y en un momento dado eso lo analiza el Departamento de Pensiones. ¿Ya es cada caso en específico? Sí.